Hoy viernes 24 de junio se abrirá al público la exposición Merck 20 años de legado, una muestra expositiva patrimonial en homenaje al artista ingeniense Manuel Hernández Caballero 1947-1996. El Ayuntamiento de Ingenio ha querido preparar este acto debido a que se cumplen 20 años de su fallecimiento recordando esta fecha señalada, el importante legado artístico que dejó a su pueblo y que engrandeció el patrimonio cultural municipal. A su vez esta muestra se enmarca tanto en los actos conmemorativos del Bicentenario Jurisdiccional de Ingenio como en las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. Las obras serán expuestas en la sala que lleva su nombre ubicada en el Centro Cultural Federico García Lorca desde hoy hasta el 8 de julio de 4 a 9 de la noche. La inauguración será hoy viernes a partir de las 8 de la tarde. La Consejalía de Patrimonio Histórico y Archivo del Ayuntamiento de Ingenio lleva meses desarrollando el proyecto en coordinación con la familia Hernández Caballero, la cual ha reunido toda la obra que conserva, no expuesta en la mayoría de los casos para su contemplación por parte de la ciudadanía y en homenaje a su hermano. El colectivo de artistas del municipio de Ingenio se ha sumado a esta iniciativa encargándose de la distribución y colocación de las obras, carteles y difusión. A su vez este canal Televisión Ingenio ha elaborado un documental sobre Manolo Merck, el cual será proyectado en el mencionado acto de inauguración.